Me quedo en casa sin hacer nada por si me llama o quiere venir Me surgen dudas, tengo esperanza desde aquel día que la vi partir Me quedo en casa sin hacer nada por si me llama o quiere venir Me surgen dudas, tengo esperanza desde aquel día que la vi partir La veo en línea pica los celos y me imagino que escribirá Que con amigas se está chateando, mata el silencio de mi whatsapp La batería la cargo al mango, también reviso tener señal La veo en línea no me registra, mata el silencio de mi whatsapp Ya son la una, debo dormir Tal vez mañana me escribirá Si tengo suerte soñar con ella Y que despierte a la hora que sea Con el ruidito de mi whatsapp Con el ruidito de mi whatsapp Ya son la una, debo dormir Tal vez mañana me escribirá Tal vez mañana me escribirá Si tengo suerte soñar con ella Y que despierte a la hora que sea Con el ruidito de mi whatsapp Con el ruidito de mi whatsapp Ya son la una, debo dormir Tal vez mañana me escribirá Si tengo suerte soñar con ella Si tengo suerte soñar con ella Y que despierte a la hora que sea Con el ruidito de mi whatsapp Si tengo suerte luego Del ruido de mi Cristo Con el ruido de mi